Andrés Cuña puso en marcha en el Estadio Atilio Paiva, Bolívar de Rivera, Tacuarembó frente a Peñarol. El equipo de Pablo Bengochea llegaba como uno de los dos líderes del torneo clausura, al tiempo que Tacuarembó muy complicado en la tabla del descenso. Pero en los nueve minutos ya la primera jugada de peligro y de gol para Peñarol. Centro de sala, siete jugada que inicia Borreta Pizcaya y que él mismo culmina. Buen cabezazo ante la valla defendida por Denis. Y así el número 32 abría el marcador en el norte de la República Oriental del Uruguay. Buen centro de Marcelo Tarnubio Sarayeta para la cabeza de Urreta Pizcaya que abre el marcador y anota su tercer gol en el marco del torneo clausura, el envío y la pelota al fondo del arco. Pelota, Tacuarembó, tiene delanteros importantes. Centro que hace Nicolás Fagundes y el eterno Aldo Díaz. Este impresionante goleador que tiene el conjunto dirigido por Castelli empataba el partido. A los 15 minutos, muy buen centro de una de las figuras. De Tacuarembó, hablamos de Fagundes, a la cabeza. Y el envío, nada que hacer para Migliore que se tira y no llega. Y el partido empatado uno a uno. Y aquí lo pudo dar vuelta el equipo rojo del norte con este cabezazo de Felipe Carvalho. Un córner que vino, anticipa. Salta primero que Valdés. Y es el horizontal que ataja por el arco de Migliore. Lo metemos en el segundo tiempo. Peñarol buscaba afanosamente el tanto que le diera la victoria. Jugada de Urreta Vizcaya. Facundo Rodríguez saca el remate. Rebota en la mano de Padula Castro para Cuña. No fue penal, algo que reclamó Peñarol. El toque de Salayeta y luego el remate de Píriz. Da de lleno en un jugador del conjunto de Tacuarembó. Y así se salvó el arco locatario. Aquí está lo que pide Peñarol. El remate de Facundo Rodríguez. Pega en la mano del número tres. Pero Cuña entendió que no había penal. El equipo de Tacuarembó sacó este gran remate por parte de Sebastián Asís. Una jugada rápida. Un disparo de pierna derecha cerca de la valla defendida por Migliore. Y en el final del partido lo tuvo a guiar. Un centro que vino sobre el palo derecho. Y es Denis que se queda con la pelota. Y así se terminó el partido. Tacuarembó y Peñarol empataron uno a uno. Dos puntos en la tabla del descenso para el equipo rojo del norte que llega a 22. Peñarol sigue como líder. Ahora compartiendo la punta con Defensor Sporting. Los dos tienen siete unidades. Si en la próxima se enfrentan en el Centenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!